Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Reano y en esta ocasión quiero invitarlos al teatro. Si eres de Monterrey y tu única opción para divertirte es el antro, déjame decirte que... ¡Qué hueva me da! Si eres mayor de edad, te voy a dar dos opciones muy buenas para salir y disfrutar del teatro en Monterrey. Y la primera opción es uno de los musicales más populares de Broadway, The Rocky Horror Show. Este es un musical que se monta en el marco de las fiestas de Halloween. Trata de una clásica pareja romántica que cae por accidente en un hotel lleno de travestis extraterrestres. La experiencia es interactiva y empieza desde que llegas al cine. ¡Uy, cine! La experiencia es interactiva y comienza desde que llegas al teatro. Te entregan una bolsita de papel con cosas adentro que te permiten interactuar con la obra. Llegan y en todo el teatro están acomodados monstruos y bailarines como que de circo. Esto es algo extraño al principio, pero al iniciar la obra todo se vuelve una mágica sorpresa musical. Producido por Micho Hernández, dirigido por mi amigazo Iván González Cuáquer. Esta es la última semana de la obra, así que si quieren ver un musical con grupo en vivo, domingo 25 a las 6 de la tarde y lunes 26 a las 8 de la noche en el Teatro Calderón. Los boletos están en 100 pesos, pero si vas y los consigues en preventas, los consigues en 80 pesos. Es una obra muy, muy recomendada, está muy buena. Por otro lado, en los Teatros Versalles hay una obra muy chingona. Y mira que se pusieron guapos porque tengo 5 pases dobles para regalar bajo la dirección de Enrique Páez y protagonizada por Hugo Santos y Yanni Constantini, está la obra Los Caballeros Las Prefieren Locas. Esta es una obra en la que te diviertes, lloras, ríes, tocas de manera sensible la problemática que hay en la comunidad gay. El tema de los derechos de las minorías, se habla de los mitos del VIH, de la inclusión y la inserción social, güey, estoy hablando como activista este güerón. Todo con jotería aplicada directo al teatro, con una forma fácil, dinámica y divertida de ver en una obra semimusical. Y pues bueno, estamos aquí en el Teatro Versalles, donde podemos ver una obra genial, espectacular, muy, muy recomendada por mí, y yo sé, hartamente jatillo. Tenemos aquí a Jerry. Yo soy completamente un... Jerry, este, la obra estuvo genial. ¿Cuándo podemos venir a verla? ¿Hasta cuándo van a estar? Pues vamos a estar una corta temporada, así que hasta que el público quiera, pero estamos aquí martes, miércoles y jueves. Lo invito a todo tu público, a toda la gente que te vea, este, que vengan. Es más, podemos hasta obsequiarles, este, boletos, promociones. Los boletos que tú me digas. Vamos a dar los boletos, este, ahorita, ahorita hablamos. Martes, miércoles y jueves, 8.30 de la noche. Bueno, entonces, ahorita les digo cómo va a estar la mecánica para ganarse boletos para venir al teatro y culturícense hijas, culturícense, no sean nacas. Y recuerden que los caballeros las prefieren locas. ¡Ay, se me comió la pila! Bueno, voy rápido. Los caballeros las prefieren locas. La mecánica para ganarse los boletos es ir a mi página de Facebook. Vamos a mi página de Facebook todos. Denle like. Escriban, quiero boletos para los caballeros las prefieren locas. ¡Ay, se me comió la pila!